Estás con hartas cosas porque me contabas también que estás con un nuevo emprendimiento. Cuéntame tú todos los detalles. ¿Estás emocionada igual? Emocionada porque es mi chochera, es mi guagua. Siempre me ha gustado todo el tema de la estética, porque yo me cambio el pelo, me cambio colores largos de todo. Siempre me ha gustado el tema de la estética. Y dije, en pandemia, voy a poner una clínica. Una clínica estética, pero al alcance de todos. Y que vea los casos que no son necesarias una cirugía plástica. Hay mucha gente que necesita una cirugía plástica y no tiene cómo pagarla. O que son cosas tan menores que se pueden solucionar con maquinaria. Y puse mi clínica, se llama clínica Lestet by Vanessa Daroch. Para que vayan, estamos en Las Condes. Ahí lo pueden buscar, clínica estética guión bajo Lestet. De hecho, vamos a hacer la nota de dónde está, para que lo veas. Mira, trajimos lo último en maquinaria. Lo último. Tenemos tecnología Hi-Fu, que rejuvenece 10 años en una sola sesión. 10 años. Y de verdad, de verdad, de verdad. Tenemos la EMS Sculptor, que es lo último que ha llegado en tecnología. Es una máquina que tú te acuestas, puedes hasta dormir en esa hora. Y te estimula la musculatura de las personas que, no sé, es que me encantaría tener caluga, pero no quiero ir al gimnasio, no puedo pagar un gimnasio, o me alato ir solo. Esa máquina en 10 sesiones te hace las calugas. O sea, yo podría tener calugas. Calugas, en 10 sesiones. Preocúpate, Lucho Jara. Y, sí, y son naturales. Ojo, no hay inyecciones. Es tu musculatura que está dormida y que la máquina la activa. Glúteos, pantorrilla. Las mujeres que a veces no pueden usar botas largas porque les quedan sueltas. La hombre también. Hace pantorrilla, sí. Brazos. Lo único que no se puede hacer con esas máquinas son pectorales. Lo único. Porque al poner las máquinas aquí, como son ondas electromagnéticas, está el corazón abajo. Lo único. ¿Y esto cómo surgió, esta idea? Fue en pandemia, pero también dijiste, parece que eres de idea rápida. Yo hago así las cosas. Así como se me ocurrió, lo hice. Y la clínica, la idea fue que la gente pudiera pagar los tratamientos. Estoy en un concurso ahora, de hecho, para que postulen o me escriban, a la página de la clínica, al Instagram, un concurso. Porque vamos a regalar una depilación láser, pero completísima. Eso por un lado. Depilación láser completa a la persona que gane. Hombre o mujer. Hombre o mujer. El que quiera. Y por otro lado, es un concurso para que escriban mamás o hijas o niñas que estén sufriendo de irsutismo. Esta enfermedad que desde chiquititos les salen muchos pelitos. Dile, no son bellos, son pelitos. Les hacen bullying en el colegio. Hay niñas que se afeitan todas las mañanas para ir al colegio. Entonces postulen. Porque de verdad que es el tratamiento completo y nunca más van a tener pelos. Nunca más. Es un regalo de parte de la clínica. Estamos haciendo esos dos regalos. Depilación. ¿Ya? Y una depilación láser completa. Y si la persona gana y dice, yo no quiero completa, me gustaría, no sé, axila, rostro y pierna. Perfecto. Y la otra es para una niña que tenga irsutismo y cambiarle la vida. Y lo vamos a hacer todos los meses. Así que postulen nomás. Porque si no salen ahora, salen el próximo mes. Así que sigan postulando. ¿Van a aparecer ahí abajo los detalles? Todos los detalles. Muy, muy bueno. Recibí mi placa de YouTube también. Con los 100.000 seguidores en pandemia. Si esta pandemia me ha dejado cosas buenas.